Quinceañera Vestida de cala Te encuentras Tus amistades aquí están Preparados ya para celebrar Quinceañera Ya tu niñez se ha quedado atrás Y un año más tu creadora eterna Y tu juventud ha llegado ya Nunca pensaste que llegaría Y que tan pronto el tiempo pasaría Tus quince años Un beso hoy Nunca pensaste Que llegaría Y que tan pronto el tiempo pasaría Tu quinceañera Festejamos hoy Quinceañera Quinceañera Vestida de cala Vestida de cala Te encuentras Tus amistades aquí están Preparados ya Preparados ya para celebrar Quinceañera Quinceañera Que llegaría Que llegaría Y que tan pronto el tiempo pasaría Quinceañera 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 Se vio Me amaste a mí Me amaste a mi Cuando nadie me Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Familiares, te encuentras quinceañera. Pónganse de pie, por favor. Vestidas todas de lujo, como unas florecitas en primavera. Quinceañera, rinde tu homenaje al gran Dios supremo. En el altar de espera, quinceañera, serás feliz. Con todas las bendiciones, que el Señor tiene para ti. Quinceañera, tus padres muy felices, te llevan al altar. Y todos tus amigos, y todos tus amigos, te verás feliz. Con todas las bendiciones, que el Señor tiene para ti. Y su amor se diga terriblemente entre nosotros. Dios nos ha comunicado su Espíritu. Con esto comprobamos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió al Hijo para salvar a ti.